Muchas gracias al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por su amabilidad a la hora de gestionar este acto, así como también a la Universidad de La Rioja, en la persona de Pedro Santana, y por supuesto a la Fundación Gustavo Bueno, que a través de la persona de Gustavo Bueno Sánchez ha hecho posible este y otros eventos, dentro de los cuales la crítica de la razón literaria ha tenido la posibilidad de exponerse. Lo que yo voy a presentar aquí, en buena compañía, porque además acabamos de adquirir y de tener a nuestra disposición el libro La filosofía de la cosmología, hombres, teoremas y leyes naturales, de Carlos Madrid Casado, pues es una buena compañía para hablar de la crítica de la razón literaria. Por lo tanto, es un libro que nos da no solo buena suerte, que diría un materialista irónicamente, sino también una buena compañía. Entonces, en este contexto yo voy a exponer, de la manera más sintética y más breve posible, con un carácter inevitablemente divulgativo, algunas de las influencias o consecuencias que la crítica de la razón literaria ha podido tener en el ámbito académico y también fuera del ámbito académico. Entonces, puntualmente, les leeré algún tipo de texto o de declaración que podamos tener en cuenta y que de alguna forma nos pueda ilustrar acerca de, insisto, lo que yo voy a exponer aquí. Entonces, en primer lugar, muy rápidamente quiero decir que la crítica de la razón literaria fue una obra que se compuso a lo largo de aproximadamente 15 años, entre 10 y 15 años. Y los orígenes de esta obra se sitúan en un hecho que tiene que ver directamente con mi especialidad, con el ámbito en el que yo trabajo, que es la teoría de la literatura, en el ámbito de la enseñanza, de la crítica de la literatura y de la teoría de la literatura en el ámbito universitario. ¿Qué ocurre en el aula? ¿Qué es lo que pasa en las aulas? En las aulas universitarias o de los institutos de enseñanza media, ¿qué ocurre dentro del aula cuando se enseña la teoría de la literatura a personas cuyo objetivo profesional o vital es formarse en esa materia para, a su vez, enseñar a otros esas mismas disciplinas? Pues lo que ocurre en ese contexto es que yo, como otros de mi generación, hemos sido formados en la idea de que cuando hablamos de teoría de la literatura debemos importar, debemos traducir las teorías de la literatura hechas por otros y hechas por otros fuera de España. Es decir, yo he insistido en numerosas ocasiones en que a la gente de mi edad, de mi generación, se nos educó en la convicción de que hacer teoría de la literatura era traducir o importar la teoría de la literatura hecha por los formalistas rusos a través de Francia, por los postmodernos, a través de las universidades anglo-norteamericanas o a través de las universidades alemanas o francesas, etc. De tal manera que, en ese contexto, durante la década de 1980, yo estudié teoría de la literatura y crítica de la literatura en la Universidad de Oviedo. Una vez que me emancipé de ciertas limitaciones administrativas y burocráticas que no me permitieron utilizar ni avanzar en los estudios de la obra de Gustavo Bueno a la altura de 1985-90, que fueron los años en los que yo hice la licenciatura y los años en los que hice el doctorado, que fueron en el 90 y en el 92, pues, una vez liberado yo de esas circunstancias y, sobre todo, una vez que obtuve la plaza fija como profesor en la Universidad de Vigo, pues, decidí, a partir de ese momento, dedicarme a involucrar el sistema de pensamiento de Gustavo Bueno en lo que podía ser una interpretación de la literatura, es decir, usar el materialismo filosófico de Bueno para interpretar la literatura. Ahora bien, esto no era realmente fácil de hacer, incluso al comienzo de este deseo, que era más un deseo, es decir, los deseos del pasado son hechos consumados hoy día, mejor o peor consumados, pero son hechos consumados hoy día. Entonces, en aquella circunstancia, uno no sabía muy bien qué era lo que podía hacer, qué era lo que podía hacer. Lo que sí era muy cierto es que cuando se leía a Gustavo Bueno y se aplicaba lo leído en Gustavo Bueno a la interpretación de la literatura, el resultado era mucho más valioso y mucho más potente que cuando se leía a cualquier otro filósofo o a cualquier otro pensador y esa lectura se aplicaba a la literatura. Es decir, digamos que conducir con Gustavo Bueno era como conducir un BMW, un Mercedes de alta potencia, y leer a Terry Higgleton, a Jacques de Guida o a Michel Foucault era como andar en un triciclo al que le faltan dos ruedas, para que quede clara esta imagen. Entonces, claro, las diferencias eran insalvables, pero completamente insalvables. Entonces, progresivamente, yo fui incorporando en mi actividad docente, y yo obtuve la plaza con 26 años, es decir, una edad muy temprana, y la obtuve sin endogamia, y esto siempre lo he dicho en numerosas ocasiones. Yo estudié en Oviedo, la primera oposición que hice fue la Universidad Autónoma de Barcelona, el día de Asturias del año 94, el 8 de septiembre de 1994, y afortunadamente no saqué esa plaza en la Universidad Autónoma de Barcelona. Algo de lo que siempre me alegraré. Siempre me alegraré de esto, y sobre todo viendo cómo están hoy las cosas. Obtuve la plaza en la Universidad de Vigo, por la que yo nunca pensé que iba a obtener nada. La Universidad de Vigo era, entonces y hoy, una universidad muy modesta, desde el punto de vista del estudio de las letras, porque es una universidad mucho más potente en el ámbito de las ciencias del mar, en el ámbito de las telecomunicaciones y de las tecnologías, y en el ámbito de las humanidades es muy pequeña. Yo trabajo en un departamento muy modesto, y tengo que decir que allí en Vigo encontré muy buenos colegas. Es decir, normalmente en la universidad siempre decimos, los colegas son esto y lo otro. No, yo realmente tengo que decir públicamente que en Vigo encontré muy buenos colegas. Es decir, estupendos, me dan una libertad absoluta. Ni siquiera saben que se ha escrito la crítica de la razón literaria. Pero son muy buena gente. Es decir, lo cortés no quita lo valiente. De la misma manera que aquí entre nosotros, los materialistas filosóficos, saben muy bien que se ha escrito la crítica de la razón literaria, y la discuten con efusión, pues hay gente que también te aprecia y no ha leído tus libros. Y no por eso son menos valiosos como personas o como colegas. Entonces, la realidad es así de compleja. En la Universidad de Vigo yo pude trabajar muy ampliamente en estos asuntos, y conocí durante 25 años generaciones de alumnos, yo no uso el lenguaje inclusivo, generaciones de alumnos que fueron muy atentos, más o menos competentes con lo que se les enseñaba, y en quienes se podía ejercer la enseñanza de esta disciplina. Lo más importante de todo esto es que en mi actividad docente, profesional, laboral, yo tuve la oportunidad de captar para el ámbito del materialismo filosófico una parcela de la realidad habitada por estudiantes de literatura. Esto es, digamos, importante desde el punto de vista del censo de una población que inicialmente, si no fuera por alguien que implanta estos estudios en una actividad universitaria, pues nunca hubieran vivido con Gustavo Bueno dentro del aula. Es decir, que la proyección que Gustavo Bueno tenía dentro de mi aula, pues si yo no hubiera sido profesor de esa materia, probablemente habría sido reemplazada por la presencia de Jonathan Kaller, de Terry Eagleton, de Michel Foucault y de todo esto. De un triciclo al que le faltan dos ruedas. Entonces, bueno, pues esto no funcionaba. Esto no tenía sentido, ese tipo de cosas. Yo observaba que a medida que los textos de Gustavo Bueno se utilizaban en el aula, el interés por la interpretación de la literatura crecía. ¿Por qué? Pues porque los resultados se hacían mucho más visibles y el método interpretativo era realmente más potente. Más potente porque los resultados daban lugar a consecuencias más interesantes. Al cabo de unos años, yo observaba que tenía un repertorio de textos, de relaciones entre la filosofía de Bueno y los materiales literarios que permitían ir configurando un programa. Naturalmente, cuando alguien hace una oposición en la universidad, tiene que presentar lo que se llama un proyecto docente. Yo había llevado a Vigo ya un proyecto docente que se había probado en la Universidad Autónoma de Barcelona y no salió. Yo ya tenía firmadas más plazas. Había firmado todas las plazas que se convocaban de profesor de teoría de la literatura en España, pero saqué la segunda. Salió la segunda en Galicia, en Vigo. Y ya no me presenté a más. De tal manera que en ese programa docente, uno tenía que exponer los diferentes temas, como todo el mundo sabe, constituyentes de la materia que iba a impartir. De tal forma que, claro, como profesor en teoría de la literatura, uno tenía el esquema de todos los contenidos de esa asignatura. De modo que lo único que había que hacer, que no era poco, pero era lo único que había que hacer, era reinterpretar cada uno de esos bloques temáticos desde los fundamentos que para su ejercicio proporcionaba el materialismo filosófico de Bueno. De tal modo que ya sabíamos lo que había que hacer y de alguna manera teníamos acotado el terreno de lo que había que hacer. Ese fue el plan inicial. Ahora bien, ¿qué ocurría con esto? Pues lo que ocurría con esto es que, a medida que se va ejerciendo, roturando el terreno, como diría el propio Gustavo Bueno, pues van surgiendo más cosas. El cambio respecto al principio fue mínimo. La verdad es que fue mínimo, porque solo se añadió un capítulo que inicialmente no estaba previsto, que fue el del origen de la literatura, la genealogía de la literatura. O sea, todo lo demás ya estaba incluido en el programa de teoría de la literatura, pero ninguno de esos puntos había sido explicado nunca desde los presupuestos del materialismo filosófico de Bueno. Entonces, al cabo de tres años de estar en la Universidad de Vigo, yo me cansé de la Universidad de Vigo, porque era muy aburrido todo. Todos los días era más o menos lo mismo. Había que, bueno, pues como la vida misma, todos los días es un aburrimiento. Se hace lo mismo siempre. ¿No? Es como esta gente que cuando llega a los 80 años dice, yo sigo estudiando y trabajando, con la excepción de Bueno, ¿eh? Que conste. Yo sigo estudiando y trabajando. Y bueno, pues yo no, porque lo que no hice en 80 años no lo voy a hacer después, seguramente. Es más, yo creo que ya no voy a hacer nada útil en el resto de mi vida, si es que he hecho algo útil hasta ahora. Pero desde luego ya no me veo. El caso es que yo me cansaba de la Universidad de Vigo y dije, bueno, yo me voy a ir a otra universidad donde... esto que te venden, ¿no? Dices, bueno, vas a Estados Unidos y en Estados Unidos, pues es la de Dios allí, porque, guau, sueño americano, las universidades norteamericanas, etcétera, allí hay debate y tal. Yo buscaba el debate. Al fin y al cabo, no nos hemos encontrado por casualidad. Yo buscaba el debate y tal. Yo vamos a debatir, vamos a que haya debates en las universidades, que haya todo este tipo de cosas. Sin embargo, en las universidades, pues, españolas no lo hay. En la Universidad de Vigo esto no se da y tal y cual. Y, insisto, tuve suerte porque mis colegas, mis compañeros de la Universidad de Vigo me permitieron durante varios años impartir docencia, concentrar la docencia en un cuatrimestre e impartir otra docencia en otro cuatrimestre. De tal manera que en el llamado semestre de otoño, el fall semester, que dicen allí, yo daba clase en Estados Unidos y en el semestre de primavera, pues, impartía docencia en Vigo. Y, bueno, eso me permitió, naturalmente, conocer cómo funcionaba la universidad norteamericana por dentro más que por fuera y, bien, ejercer allí, pues, una serie de actividades y de conocimientos que en otros contextos, pues, no podría haber realizado. Fueron años aquellos entre el año 2000 y el año... el año 2000 y el año 2005-2006. Fueron unos cuantos años yendo y viniendo, incluso en el curso académico 2003-2004, fue un año sabático que pasé en una universidad norteamericana donde me trataron muy bien. Todas las universidades me trataron muy bien, pero nunca me quisieron fijo allí. Yo ya estaba de funcionario en España, entonces ahí me querían mucho de visita. De visita me querían mucho, pero hablaba de Gustavo Bueno, materialismo... Además, hablaba con mucha contundencia. Siempre me decían, es que usted habla con mucha contundencia. Y yo pensaba, es que yo tengo sangre en las venas, no tengo agua. Claro, entre lo políticamente correcto, en que a la gente no se le podía disgustar, en que la gente tenía que sentirse libre a la hora de hablar, porque todo eso es cuestión de sentimientos, y de todo esto, pues oye, las limitaciones eran importantes. Digan ustedes, le habrían dicho a alguien a Gustavo Bueno, tranquilícese, cálmese, no se... Eso no es así. Entonces, tuve la posibilidad de ejercer la docencia y la investigación en la universidad norteamericana y de probar allí, de alguna manera, ya con la idea en la mente de lo que podría ser el ejercicio de la interpretación de la literatura a partir de los trabajos de Gustavo Bueno, del sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. El caso es que yo ya me di cuenta que en Estados Unidos, tal como estaban las cosas, tal como estaba la teoría literaria en Estados Unidos, que estaba vinculada al dominio anglosajón del imperialismo político norteamericano, de lo políticamente correcto, de las teorías literarias feministas, de un montón de cosas que eran precisamente todas aquellas que yo pretendía combatir al escribir la crítica de la razón literaria, sobrevivir allí, exponiendo estas ideas, era absolutamente imposible. Era absolutamente imposible. De tal manera que volví a España al cabo de media docena de años y ya me di cuenta de que el futuro estaba en Vigo. El futuro estaba en Vigo. Y así fue. De tal manera que en Vigo me dediqué a dar forma a este proyecto y lo fui haciendo. Se fueron publicando una serie de libros que luego compusieron la crítica de la razón literaria. El primero de estos libros fue la Academia contra Babel y ahí se plantearon los postulados fundamentales. Esos postulados fundamentales que Bueno conoció en un momento dado y claro, él me preguntaba, claro, viendo estos postulados él calificó a la Academia contra Babel como un auténtico manifiesto, manifiesto en contra de la crítica postmoderna. Porque claro, lo que planteaba ese libro es que la interpretación literaria tenía que ser crítica. Y dirán ustedes, bueno, lógicamente sí, lógicamente sí, pero es que la crítica literaria que se ejerce dentro del aula cuando se interpreta la literatura es todo menos crítica. Porque ¿en qué consistía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿en qué consistía una clase sobre la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez? Pues consistía en una terapia de grupo. La gente se reunía y hablaba. Entonces, ¿tú qué sientes cuando lees... ¿qué sientes cuando lees la crónica de una muerte anunciada? ¿Qué sientes cuando van a matar a fulanito y a menganita y tal y cual? Y no sé cuándo. Y entonces, pues uno sentía inquietud, otro sentía morbo, otro sentía... Pero claro, la literatura no es eso, macho. O sea, no podemos reducir la interpretación de la literatura a un repertorio de sentimientos que pueden variar por la persona y que no tiene nada que ver con el M3, sino que es M2 en estados positivos. Claro, la literatura tiene que ser crítica. Y vuelvo a lo mismo, dirán ustedes, lógicamente, sí, lógicamente, pero es que la literatura hoy día en las aulas universitarias es todo menos crítica. Y claro, tiene que ser dialéctica porque hay que enfrentarla a una serie de cosas. Y allí no se enfrentaba a nada porque era todo armonismo. Y claro, tiene que ser científica y ustedes me dirán, no puede serlo. Sí lo puede ser porque es que si no, si renunciamos a la ciencia, si renunciamos a la ciencia, si renunciamos a la historia, si renunciamos a todo esto, entonces tendremos a Michel Foucault, a Deguida, a Golan Vaz y a todos estos autores celebrando el fracaso de todo aquello que intentemos porque estaremos cediéndoles nuestro terreno. Y no podemos ceder nuestro terreno a aquellos que nos obligan a andar sobre un treciclo al que le faltan dos ruedas. Estos son nuestros auténticos enemigos, son nuestros auténticos adversarios. El descubrimiento del concepto de Simploqué que leímos primero en Platón y después sofisticado, muy desarrollado en bueno, nos permitió pues naturalmente justificar muchas de estas cuestiones. El libro siguiente a la Academia contra Babel fue el que planteaba realmente una definición de literatura, una definición de literatura que expusimos ayer y que iba en contra de todo lo que la posmodernidad estaba afirmando, donde decía que la literatura es todo. La literatura es desde un código de barras hasta el excremento de un perro en la calle. Porque afirman todo es texto, todo es literatura. Este es el concepto de literatura de terridad. Y claro, evidentemente esto es absolutamente intolerable. Y más intolerable todavía que esto se imponga en la enseñanza académica, en la enseñanza universitaria. Por eso yo he dicho muchas veces que para interpretar la literatura no se puede salir de la realidad. Pero es que no se puede permanecer en la universidad si lo que la universidad enseña literariamente hablando es esto. Y así fueron sucediéndose una serie de libros. Entonces en un momento dado pues Gustavo Bueno Sánchez me escribió un correo electrónico diciendo bueno, pues hemos visto que usted publica una serie de cosas sobre materialismo filosófico pues venga aquí a la fundación y expóngalas. Y claro, yo en ese momento me acordé de Juan Jus cuando le invitaron a exponer sus tesis decidieron que eran heréticas y dijeron bueno, pues a los herejes los quemamos. Y digo me puede ocurrir que yo vaya a la fundación expongan mis ideas decidan razonablemente que son unas barbaridades y que me quemen allí mismo. Pero bueno, de todos modos tenemos que intentar esto. Y no solo no me quemaron sino que allí bueno, pues conocí personalmente a Pedro Santana a Marcelino Suárez Ardura lo había conocido ya de antes y fue un hombre que me hizo puntualmente varios favores en muchos momentos y vamos fui muy bien tratado por la fundación hasta tal punto que desde entonces volví siempre y espero bueno, pues que me sigan tratando bien porque es decir que me sigan criticando porque como ya he dicho muchas veces si te leen si te critican es que te toman en serio mis colegas son aquellos que me toman en serio mis colegas son aquellos que me toman en serio no aquellos con los que comparto tiempo o espacio son los que me toman en serio en realidad es decir mis colegas son ustedes en definitiva y a partir de ahí bueno, pues y de aquella mesa aquellos debates que tuvimos en 2009 con Gustavo Bueno que es quien nos falta realmente y no es sustituible aunque nos quede su obra y Pedro Santana y Marcelino Suárez y el público allí asistente bueno, pues se llevaron a cabo una serie de debates y planteamientos que supusieron una eclosión y para mí un apoyo muy importante a la hora de continuar con el desarrollo de esta obra indudablemente obra que continuó su desarrollo hasta ultimarse en el año 2017 la obra se publicó en el año 2017 y lleva un colofón del año 2017 con 1 de diciembre la fecha del 1 de diciembre del año 2017 vamos a dejarlo ahí en este punto en este contexto entonces esta obra tiene como se sabe pues tres partes tres partes principales tres tomos cada uno de ellos con una parte el primer tomo el primer tomo responde a la teoría responde a lo que desde el punto de vista de la tradición de quienes enseñamos teoría de la literatura que es una materia que tiene una historia que comienza con Aristóteles se desarrolla durante la época grecolatina con una serie de poéticas el término que genuinamente siempre se utilizó para hablar de teoría de la literatura fue el término de poética cuando se habla de poética en la edad media cuando se habla de poética en Grecia se habla de teoría de la literatura es decir de los conocimientos conceptuales que permiten conceptualizar lo que es la materia literaria y así habla de poética pues bueno directamente Aristóteles Horacio los intérpretes medievales de Virgilio todas las poéticas del renacimiento de Pinciano de Cascales hablan de las tablas poéticas hasta que en el siglo XVIII se introduce la palabra romance literatura y se habla de teoría de la literatura se habla de la teoría de la literatura pero esto ya nos sitúa en la edad contemporánea y mucho ya más adelante cuando surgen las poéticas formales las poéticas de autor las poéticas del lector etcétera etcétera hasta que llegamos a nuestro tiempo en el que triunfa la posmodernidad y contra la posmodernidad anglosajona se escribe esta obra entonces en el primer tomo lo que se presenta es un programa de ocho puntos que son los postulados fundamentales la definición de literatura el origen de la literatura la ontología o los materiales literarios la gnoseología o la teoría del conocimiento literario la genología o teoría de los géneros literarios la cuestión de la ficción y la literatura comparada fuera de esto por el momento no hay no hay nada de la teoría literaria esto es lo que ocuparía la región de la teoría de la literatura y el punto que inicialmente yo no había previsto era el tercero el de la génesis el origen de la literatura ocurrió que esta obra inicialmente fue ensayándose en los ámbitos que tenían que ver con la filología con la literatura es decir esta obra se concibió no para ustedes no para enseñarles a ustedes lo que es el materialismo filosófico que ya lo saben es decir yo aprendí el materialismo filosófico leyéndoles a ustedes pero ocurre que yo no me formé con ustedes yo me formé en el ámbito de la literatura de ahí que este divorcio que hay entre filosofía y literatura desde hace 25 siglos o más no lo vayamos a resolver ni esta semana ni seguramente en 25 años en ese contexto es decir que digamos que ustedes tienen una visión ética de mi punto de vista émic de lo que es la literatura y yo al revés de la suya en ese punto pero hemos llegado a establecer muchos cauces de confluencia y eso es un logro importante pero la primera objeción que a mí me hicieron los que comparten conmigo tiempo y espacio es decir los que trabajan conmigo aunque no sean mis colegas fue vale muy bien nosotros sabemos lo que es la teoría de la literatura y comprendemos esto pero ¿cómo se aplica esto? o sea nosotros estudiamos a bueno y después ¿para qué nos sirve bueno? ¿cómo convertimos? ¿en interpretable una literatura a partir de la lectura por ejemplo del animal divino o de qué es la ciencia o de qué es la filosofía porque eso no hay Dios que lo aguante no se entiende nada esta mentalidad los ejes los esquemas esto que tiene que ver con Quevedo que tiene que ver con Cervantes o sea para ellos esto no había conexión entonces hubo que explicar esto bajando al terreno de juego entonces hubo que no sólo hacer un volumen sobre teoría de la literatura sino hacer otro sobre crítica el volumen de crítica organiza algo así como unos 120 artículos de crítica literaria de autores españoles y extranjeros organizados en cuatro grandes grupos que fueron los de la literatura primitiva o dogmática la literatura crítica o indicativa la programática o imperativa y la sofística o reconstructivista que son los cuatro linajes o las cuatro grandes familias que están funcionando desde que nació la literatura no hay más que estas cuatro todo lo que se ha escrito forma parte de uno de estos grupos o de varios de ellos pero es que también hubo que hacer un tercer volumen ¿por qué? ¿por qué? pues porque una vez montado el asunto una vez montado el materialismo filosófico como teoría y como crítica de la literatura había que enfrentarlo a otras teorías literarias hacia las cuales el materialismo filosófico ejercido como teoría y como crítica mostraba mucha beligerancia es decir yo si expongo muchas de estas ideas en congresos de los que comparten conmigo tiempo y espacio me dirán que esto es una auténtica locura o sea a mí me rechazaron en montones de revistas académicas trabajos de investigación hace más de diez años simplemente porque llevaban el nombre de Gustavo Bueno o sea si yo citaba a Gustavo Bueno automáticamente me decía esto no nos interesa esto no es lo de siempre o sea no funcionaba entonces conservo las evaluaciones enviadas a determinadas revistas de investigación en las cuales en una de ellas en uno de los artículos incluidos en la crítica de la razón literaria el evaluador de turno tuvo la cara y no le voy a poner adjetivo a la expresión tuvo la cara aunque lo pongo mentalmente pero no digo en público tuvo la cara de decir que el autor de ese texto y eran evaluaciones llamadas ciegas el autor de ese texto era seguramente un principiante que se inspiraba seducido por Gustavo Bueno en una filosofía que era pseudo filosofía ¿verdad? y que además no sabía redactar no sabía escribir utilizaba frases inacabadas esto me lo decía a mí me lo decía a mí que yo ya llevaba en aquella época y hacía en aquellos tiempos años más de década y media que había leído mi tesis doctoral y decía probablemente se trata de un capítulo desgajado de una tesina de licenciatura de la madre que te parió pensé yo para ti ¿qué listo debes tú de ser para que te nombren en la revista canadiense de estudios hispánicos evaluador de los trabajos que recibís? casualmente en aquel momento la revista canadiense de estudios hispánicos me había pedido una colaboración sobre un número especial que había dedicado a la celestina y les dije yo no sé escribir soy un principiante que os escriba el trabajo un especialista el trabajo ya estaba escrito y lo publiqué en otra revista ocurrió también que otro de los capítulos que yo había escrito sobre géneros literarios que me había pedido una prestigiosísima revista alemana cuyo nombre no recuerdo sinceramente ahora mismo una vez que me pidió el trabajo y yo se lo mandé me escribieron diciendo que ese trabajo no lo iban a publicar porque no estaban de acuerdo con los planteamientos de la filosofía de Gustavo Bueno esa es la libertad académica que se gasta la posmodernidad cuando se le manda algo que simplemente no les gusta simplemente no les gusta evidentemente todos estos detalles se publicaron después en el libro y constan en la crítica de la razón literaria todo esto se publicó con pelos y señales indudablemente porque el derecho a la libertad de expresión ampara la declaración de este tipo de cosas entonces en este tercer tomo ha tenido que defenderse lo que se planteaba frente a terceros frente a terceros que no son ustedes con ustedes se defiende otra cosa pero estos son los trapos que se la van en casa en definitiva pero hubo que defender mediante una dialéctica de conceptos porque el concepto de lector que manejamos aquí no tiene que ver con el concepto de lector que maneja la estética de la recepción la idea de literatura o de ficción que manejamos aquí no tiene que ver con la idea de literatura o de ficción que manejan ellos y así hubo que hacer todo esto hasta el final la obra concluye con un capítulo acerca de la libertad de cátedra en la universidad española donde se dice que este derecho cada vez está más mermado y hubo gente que me objetaba que como en una obra de crítica literaria o de teoría de la literatura se hablaba de asuntos de política es decir llegamos a una memez mental tan extraordinaria que resulta completamente inconcebible en este terreno claro el conjunto de la obra se inicia con una nota inicial que una vez leyó Gustavo Bueno es muy breve la nota inicial y si me lo permiten yo la voy a leer aquí si no hay inconveniente es muy breve es la nota preliminar a la crítica de la razón literaria y refleja directamente el carácter del autor pero me parece muy importante al margen de que refleja o no el carácter del autor porque lo que se dice en ella es cierto en esa nota preliminar yo dije que mi modesta biblioteca personal la obra filosófica de Gustavo Bueno y un ordenador eso fue todo lo que necesité para llevar a cabo durante algo más de una década esta obra titulada crítica de la razón literaria y el materialismo filosófico como teoría crítica y dialéctica de la literatura no necesité de más recursos biblioteca personal la obra de Gustavo Bueno y un ordenador nada más al contrario que muchos investigadores y universitarios contemporáneos obligados a incluir en sus trabajos referencias de los proyectos solicitados y subvencionados por tales o cuales ministerios de educación cultura industria energía igualdad solidaridad fraternidad etcétera yo sinceramente no tengo nada que decir porque mi obra se ha desarrollado siempre al margen de la subordinación administrativa y de la subvención burocrática cultural o política asimismo he de confesar además que mi labor investigadora se ha llevado a cabo de espaldas a la universidad o sea yo escribí esta obra trabajando en la universidad igual que si hubiera trabajado en una oficina de correos exactamente igual una institución en la que trabajo desde 1994 desde mis 26 años de edad tras doctorarme a los 25 en teoría de la literatura y en la que laboralmente entré enfrentándome a la endogamia que siempre la ha corrompido una institución además cuyo estado actual y absoluta e irreversiblemente lamentable la ha convertido en uno de los mayores obstáculos con los que hoy por hoy pueden encontrarse el conocimiento la ciencia y el rigor académicos esto sienta muy mal que alguien critique la universidad sienta muy mal sienta fatal porque violenta la humertá pero yo a la universidad no le debo nada más que la nómina por la que trabajo cada mes como una puta en su oficio trabajo es aquello que se hace solo por dinero la universidad en el desarrollo de mi labor investigadora ha sido siempre un estorbo de los principales la investigación científica como también la educación científica es más una cuestión de contenidos que de recursos esto lo ha dicho Gustavo Bueno muchas veces no digo nada nuevo Gustavo Bueno lo ha demostrado una y otra vez porque esta es si estas no son sus palabras literales son más o menos así y no tengo nada que añadir salvo proceder a la exposición de esta obra en los tres tomos que aquí presento etcétera hay dos notas importantes la segunda nota si la quiero leer entre las instituciones que considero más nocivas y perniciosas para el desarrollo de la investigación científica en España la ANECA es sin duda la más importante y sobresaliente su disolución es absolutamente necesaria para frenar el deterioro en el que hoy se encuentra la investigación científica en la universidad española esto me parece muy importante decirlo ahora con un pórtico de esta naturaleza la obra evidentemente pues ya está muy muy determinada en este sentido hubo muchos colegas que me dicen hombre como dices esto no te van a tratar bien la obra y tal y cual y dije yo no escribo una obra para que me traten bien si yo hubiera escrito una obra para que me trataran bien pues habría ingresado en un partido político o en una secta o lo que fuera en ese terreno por lo tanto eso no me no me interesa vamos puntualmente a algunas consecuencias de esta obra para ya ir terminando y cederles a ustedes la palabra por si quieren hacer preguntas o hablar o plantear cuestiones o debatir lo que estimen oportuno durante el proceso de elaboración de la crítica de la razón literaria algunas personas accedieron a la lectura de algunos libros entre estas personas está Ramón Rubinat quien desde la Universidad de Lerida escribió dos obras utilizando ya algunos de los criterios de los conceptos de las ideas que se iban exponiendo en los volúmenes que dieron lugar a la crítica de la razón literaria y con esas ideas construyó escribió su tesis doctoral y dos libros es decir la crítica de la obra literaria de Javier Cercas y la erudición de Javier Cercas la erudición chifrada de Javier Cercas estos fueron los libros que por primera vez utilizaron para la interpretación de la literatura contenidos aportaciones orientaciones de la crítica de la razón literaria en un sentido parecido parejo ha habido otro autor que fue Enrique Cuevas quien dedicó una monografía al análisis crítico de dos volúmenes uno que editó Pentalfa contra las musas de la ira y otro que fue la genealogía de la literatura Enrique Prado perdón Enrique Prado escribió en este libro un comentario crítico sobre esta obra este libro me parece que es no sé si del año 16 o aproximadamente o 15 o 16 un libro relativamente reciente y comenzaron después una serie de actos destinados a difundir la crítica de la razón literaria entonces algún periódico subrayó que su autor había elaborado por primera vez en más de 50 años una teoría de la literatura construida en España y construida en español de ahí que el otro día ya hemos hablado del español no tanto para limitar la proyección universal de lo que pudiera suponer su contenido teórico sino para vincularla a lo español y si es cierto la última teoría literaria que se escribe en España es la de Damaso Alonso llamado Alonso en España y en Hispanoamérica que fue la estilística pero después de la estilística no hubo más no hubo más hasta esta entonces si quiero destacar un escrito de una persona no voy a decir su nombre aquí está en internet el documento está publicado por esta persona en internet no me lo he inventado yo para que vean de alguna forma cómo se recibe esta obra en el ámbito académico no de la filosofía sino de la literatura lo que ocurre dentro del aula esta persona dice que se trata de un material imprescindible y añade el descubrimiento del materialismo filosófico es decir esta persona es un estudiante de literatura de una universidad del estado español que conoce el materialismo filosófico a través de los estudios que suponen la aplicación del pensamiento de bueno a la literatura es decir es una de estas personas que llega bueno a través de la literatura el descubrimiento del materialismo filosófico y la lectura de algunas de estas obras me fascinó dice esta persona pero lo bueno viene ahora porque el elogio y el vituperio valen lo mismo esto seduce muy poco o sea que te digan que eres muy guapo que eres muy feo eso da absolutamente igual lo que importa es lo que se haga con lo que uno es pero ahora viene lo bueno dice cuando le propuse a mi ex directora de tesis ex directora a mi ex vamos cuando le propuse a mi ex directora de tesis estudiarlo como teoría de la literatura lo hice como reacción a otras supuestas teorías literarias que nos metieron con calzador durante la carrera y que ya en estos tiempos de estudiante me olían a chamusquina ella se negó de nuevo tenemos una cita con la libertad en la universidad su capacidad argumentativa se redujo a dos sentencias no por demasiado científico ¿qué les parece? ustedes que me reprochan a mí ¿cómo ven esto desde dentro? no por demasiado científico hay que toser no por demasiado científico y no por aburrido vamos el materialismo filosófico será cualquier cosa menos aburrido palabras textuales en ambos casos me propuso como alternativa estudiar la figura de la mujer en no sé qué obras literarias todavía no sé ni quiero saber a qué se refería ante mi negativa renunció a tenerme como doctorando como consecuencia perdí la posibilidad de optar a una beca de investigación ese año entre otras cosas no he vuelto ni volveré a pisar esa universidad pero esa es otra historia me parece un texto muy revelador de cómo se recibe una obra de estas características en el seno de un contexto del cual esa obra brotó por reacción a lo que había en ese contexto en esa situación y bueno a partir de ese contexto sí hay autores la obra llega a Alemania un autor de la universidad de Berlín que comienza a interesarse por el materialismo filosófico y aplicarlo a Borges pues porque ha leído algunos libros que hoy forman parte de la crítica de la razón literaria se hizo una presentación en la universidad de Vigo no todos los colegas de la universidad de Vigo ignoran la obra mi colega Carmen Becerra gestionó una presentación de esta obra en mi facultad y fui por un día profeta en mi aula en horario de clase era y asistieron de un grupo de 25 alumnos cuatro profesores asistieron dos y en total contando a los ponentes de la mesa éramos como diez genial comenzaron también en Madrid a desarrollarse paralelamente unas jornadas sobre literatura y materialismo filosófico que continúan actualmente y creciendo de tal manera que en estas jornadas estamos recibiendo la presencia creciente de personas que estudian literatura no solo literatura española sino literatura inglesa literaturas eslavas literatura francesa y que muestran un interés creciente por el materialismo filosófico por eso estoy seguro de que dentro de unas décadas todo esto que estamos hablando aquí confío en que sea debatido y discutido por un número mucho más amplio de personas y en esos seminarios pues hemos conocido pues a gente una vez más como Ramón Rubinat Parellada Rodrigo García Bezmar Alejandro Sánchez que también está aquí con nosotros o José Ángel Baño Saldaña entre otros entre otros y como digo esto bueno pues no ha hecho más que desarrollarse en diferentes ámbitos y en diferentes actividades y como ven estoy limitándome a la influencia de la crítica de la razón literaria en el ámbito de la literatura en el ámbito de mi de mi especialidad de los que comparten conmigo pues eso tiempo y espacio ocurrió que al cabo de ocho meses la primera edición se agotó esto no estaba previsto de ninguna forma ni manera porque que semejante mazo de tres libros agotara sus existencias al cabo de ocho meses la obra salió en enero del 17 con colofón de 1 de diciembre del 17 y en agosto se agotó entonces claro en la editorial no se sabía que se iba a hacer porque claro esta obra es muy cara porque es muy costosa y bueno se decidió hacer una segunda edición se corrigieron erratas de teclado que había y porque muchos lectores son amables y si identifican alguna errata me lo dicen y entonces bueno se corrige eso y se hizo una segunda edición que se publicó y curiosamente a los nueve meses la segunda edición se agotó también y en estos momentos salió la tercera la tercera edición que está a la mitad entonces bueno pues esto sorprendió un poco sorprendió un poco porque no era previsible Hispanoamérica la obra llega a Hispanoamérica en Perú concretamente en Perú un profesor descubre la obra descubre la fundación Gustavo Bueno y en una de sus colaboraciones periodísticas aparte de su actividad en las clases pues se hace eco de la presentación que tuvo lugar en la fundación de la fundación Gustavo Bueno en Oviedo en el contexto de uno de los encuentros y dedicó un trabajo que publica pues a la difusión de esta obra y del materialismo filosófico de Bueno el materialismo filosófico de Bueno es ampliamente conocido en Hispanoamérica y esta obra vino a ubicarse como una gota más en el océano buenista de Hispanoamérica comienza también una etapa en la que las diferentes bibliotecas de las diferentes universidades empiezan a pedir la crítica de la razón literaria para incorporarlas a sus fondos bibliográficos entonces empezamos a entrar en el corazón de la posmodernidad diferentes universidades Kansas State University y otras comienzan a pedir esta obra el caso como dije es que a los nueve meses la segunda edición también se agotó y la cosa continúa en este punto comienzan también a convocarse digamos o a producirse invitaciones por parte de algunas universidades de Hispanoamérica para que de alguna manera se difunda el materialismo filosófico en sus implicaciones con la literatura entonces a través de Youtube pues ha sido posible impartir diferentes conferencias sobre todo en Colombia concretamente en Colombia promovidas particularmente por estudiantes congresos organizados por estudiantes en los que bueno pues gracias a a Youtube pues se ha podido intervenir mediante pues la videoconferencia o la grabación de la conferencia ha ocurrido en la universidad de Nariño en la región de San Juan de Pasto en Colombia y en la universidad de Antioquia en Medellín en Colombia también en lo que fue en lo que es en México la facultad de filosofía de León tuvimos ocasión de exponer puntualmente en un momento dado con motivo de el acto de inauguración de la cátedra de filosofía de Cervantina también una conferencia sobre filosofía y liderazgo en el Quijote que está muy impregnada naturalmente de lo que sería la aplicación de las ideas de bueno a la interpretación de la literatura hoy estamos aquí en La Rioja no es la primera vez que estamos en La Rioja puesto que la universidad de La Rioja ha tenido a bien hacer una presentación de la crítica de la razón literaria ya hace hace unos meses no voy a hablar aquí ahora de todas las presentaciones de la crítica de la razón literaria porque están disponibles en internet y se pueden ver lo que sí sintéticamente he querido exponer es de alguna manera lo que ha supuesto a través de algunas anécdotas y de la lectura de algunos documentos lo que ha supuesto la escritura de esta obra en un contexto ustedes desde la filosofía desde el materialismo filosófico perciben esta obra desde sus puntos de vista desde sus criterios y pues les parece que no es posible ofrecer una interpretación científica de la literatura en tales o cuales términos o condiciones sin embargo mis colegas consideran que es demasiado científica por ejemplo lo hemos visto quiero decir que los bueno hablaba en este punto de que los españoles tenían el cerebro hecho polvo el problema no es que lo tengan los españoles o los europeos el problema es que la universidad está hecha polvo la universidad que es la institución de la que esperaríamos una recepción crítica de todo esto pues no la tiene no la tiene salvo que puntualmente en un departamento o en una universidad haya una persona como aquí por ejemplo ocurre con Pedro Santana o como en otras universidades ocurre puntualmente con otras personas que pueden mover estas cuestiones pero si no si no no es así estas son las condiciones en las que se escribió esta obra y en las que salió y yo tengo que agradecer muy sinceramente a la Fundación Gustavo Bueno el hecho de que haya sido y siga siendo la institución que más en serio se ha tomado esta obra entonces a veces cuando la gente nos ve o nos oye discutir o criticar la obra no acaba de comprender que precisamente lo más importante es que te tomen en serio es decir quien te toma en serio te critica es que lo peor que se puede hacer con una obra es que no se la tome en serio es que no se la critique en este sentido y esto es insisto a mi juicio lo más importante de tal manera que la crítica de la razón literaria para bien o para mal está hecha está construida pero al margen de que esté construida la obra lo que sí es cierto es que se ha puesto en funcionamiento una nueva teoría de la literatura en la que la filosofía de Gustavo Bueno es absolutamente inderogable de tal manera que en el futuro cualquiera que quiera estudiar la literatura y quiera estar al día en la interpretación de la literatura tiene que pasar por Gustavo Bueno y esto es todo por ahora muy bien aplausos aplausos Bueno, pues buenas tardes, Jesús. Y yo quería aprovechar para dar las gracias a la Fundación y a ti de forma particular en mi nombre y en nombre del gremio, a ver, que tengo que tomar aire, de las artes plásticas y visuales de este país. Porque lo que pasa es que, claro, de las del futuro, porque el gremio de las artes plásticas y visuales de este país, del presente, yo lo doy ya totalmente por perdido. Y además, compete no solamente a productores y coleccionistas y críticos y comisarios y directores de museos, sino sobre todo y de forma fundamental a departamentos de estética de universidades de todo el país. Yo acabo de tener una experiencia bastante traumática y también alumbradora, por otro lado, porque yo soy muy positiva. Yo siempre saco alimento de todas las experiencias en relación a esta historia, en la que efectivamente siguen presentando, por ejemplo, la ontología de la fotografía de Bartsch. Y diciendo que la fotografía es cosas como el particular absoluto, la contingencia soberana y el tal y tal. Pero dicho así, tú lo sabes mejor que yo. Entonces hay que rebelarse contra esto y creo que algún valiente en algún momento y suficientemente preparado, creo que encontrará en tu trabajo un trampolín desde el que hacer el trasvase a un reciclaje de la teoría del arte y de las artes plásticas y visuales en particular, que es el gremio al que yo me gustaría salvar de algún momento porque es peligrosísimo ahora mismo, está totalmente ideologizado y bueno, en fin, siempre hay cosas que se salvan. Pero mi experiencia es tremendista, o sea, asume todos los ismos, el feminismo, anticapitalismo, tengo aquí apuntado un listado completo, el autologismo, la oposición por uno mismo, todo, o sea, los regionalismos, todo lo que tenga que ver con nacionalismo, siempre que no sea el español, les encanta, se ponen ellos como muy contentos. Quiero también aprovechar para indicar que quizá en este ámbito yo percibo como la figura del transductor, que para mí es uno de los grandes hallazgos que tú pones en el terreno de la investigación, está perfectamente operativo pero hasta el punto de que es casi omnímodo, es decir, absorbe todas las funciones. Por ejemplo, el coleccionista, el coleccionista como transductor, es el que otorga el valor crematístico y económico de la obra de arte, que en el caso de un libro creo que a lo mejor queda más difuso, en el caso de la obra de arte no. Es decir, es todo este circuito de transductores profesionales, o sea, gente desde cátedras de estética, profesores de bellas artes, pero también coleccionistas, críticos, comisarios, directores de museos, bla, 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 es lo que está ahora mismo validando y diciendo qué es arte y qué no es arte. Y luego ya por último, pues indicar cómo está perfectamente instaurada esta falacia de las hermenéuticas postmodernas que nos han hecho identificar que el lector, en mi caso que el espectador o el observador de la obra de arte, pues es un sujeto libre y autónomo, cuando realmente lo que está absolutamente subjetivado está culturizado, semantizado por las ideologías dominantes que en el ámbito de las artes plásticas está clarísimo. Y es una ideología de corte moral y político que ya sabéis todos a lo que me refiero. Entonces, como pregunta, esto es un comentario, un discurso largo, como pregunta es quizá, si conoces a alguien que haya iniciado ya algún tipo de acercamiento a tu trabajo para hacer ese trasvase a la teoría de las artes plásticas y visuales. Bueno, en las artes escénicas, no. En las artes escénicas, no. En las artes escénicas, no, no conozco en estos momentos. Sí se han dado en otros ámbitos relativamente afines a las artes escénicas. Por ejemplo, en el ámbito de la música, o una persona que se dirigió en un momento dado a Gustavo Bueno, planteándole una serie de cuestiones relativas con la música y con el materialismo filosófico, como todo el mundo sabe, es Joshua de Solaum, el excepcional y magistral pianista y músico Joshua de Solaum, quien muchas veces, hablando conmigo, animaba a hacer una crítica de la razón musical, crítica del racionalismo musical, para descerrar del campo musical todo este psicologismo que hay, toda esta ideologización de composiciones hechas por mujeres solo porque están hechas por mujeres, etc. Joshua de Solaum tiene muchas ideas sobre estas cuestiones y no sé si yo creo que la persona más indicada para hacer esta crítica del racionalismo musical es precisamente Joshua de Solaum, pero bueno, yo ya no creo que sea capaz de hacer ya nada más, eso seguramente, y no importa. Pero eso es posible. Por otro lado, al hilo de esto, sí sé que hay personas que han trabajado sobre la cuestión de la arquitectura, no solo Iván Vélez, sino también otros nombres, otros autores. Y supongo que es una cuestión de seguir insistiendo para atraer a más personas. Incluso sería importante que fueran más personas también las que se dedicaran a la interpretación de la literatura desde el materialismo filosófico, porque como decíamos ayer, cuanto mayor sea el número de intervinientes, es decir, de sujetos que estén usando, que estén roturando el materialismo filosófico en cada uno de los ámbitos, pues mayores serán los resultados a los que podamos llegar, y mayores serán los resultados que encontraremos cuando haya que debatir cuestiones como lo que hablábamos ayer, el grado de cientificidad de los procedimientos de interpretación, el poder de las identidades sintéticas en los diferentes campos categoriales. Quiero decir, yo sigo pensando que estamos en los comienzos de una etapa muy importante en el desarrollo del materialismo filosófico, y que todos y cada uno de nosotros, dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestras posibilidades, podemos hacer muchas cosas, y desde luego, en el ámbito de las artes escénicas también. La mención que se hace al transductor no es casual, las artes escénicas exigen la presencia de un ejecutante intermediario necesariamente, absolutamente imprescindible, porque el teatro exige la objetivación en el escenario a través de un transductor, es decir, el transductor es el que da forma objetiva a su propia interpretación de una obra de teatro en el escenario, como una sonata no puede sonar si no hay alguien que la interprete al piano, es decir, el pianista no solo es un músico, es que es un transductor, y cada un, cada pianista toca la patética de Beethoven o el preludio España de Albéniz, ese que encabeza algunos vídeos, oídos, de la crítica de la razón, no se pone por casualidad el preludio España de Albéniz, pues cada pianista lo toca de una manera, porque cada pianista transduce eso de una manera, entonces la figura del transductor es particularmente muy apreciada en el ámbito de las artes escénicas, sobre todo, y musicales, y solo una mención a la hermenéutica, yo siempre he definido a la hermenéutica como la radioactividad de la literatura, es decir, el hermenéuta es aquel que está muy interesado en convertir a la literatura en un material radioactivo, para atribuirle una serie de, de cosas y de componentes que la literatura carece de ellos por completo, pero bueno, esto ya nos situaría en otro contexto. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la ponencia y por las anteriores días, y muchas gracias a la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, lo primero quería corroborar también las numerosas críticas que has hecho a la universidad, en mi caso particular, en la Universidad Complutense de Madrid, en Filología Inglesa, tratando de aplicar el materialismo filosófico como teoría de la literatura a mi trabajo de fin de grado. Mi profesor y mi tutor me han acusado de que ser materialista es no poner los pies en el suelo que me deje de tonterías. Es un campeano sin saberlo. Bien, el caso. Dejémonos de cosas que todos compartimos y quisiera poner sobre la mesa uno de los conceptos que a mí en particular cuando me acerqué a su obra me llamaba más la atención porque quizás es uno de los que más ideas remueva que es el de ficción. Usted ha mantenido en numerosas ocasiones que la ficción se caracteriza por no ser operatoria por el hecho de que, por ejemplo, Don Quijote no puede entrar aquí. Bueno, pues a desfacer en tuertos, etc. Y sin embargo yo lo que me pregunto y ha afirmado que el problema de numerosos filósofos y de que la crítica en los ajones es que se han tomado la ficción en serio como con los escritos teológicos, etc. Y sin embargo podríamos decir que ha sucedido así. Es decir, a lo largo de los siglos por ejemplo la obra homérica ha sido utilizada en la educación me acuerdo ahora del estreno de Hernani por Víctor Hugo las ideas removidas y representadas por personajes en distintas obras literarias como puede ser el Werther de Goet han provocado efectos psicológicos en sus lectores. Entonces, respecto a esta por una parte evidencia de operatoridad vamos a postular que había un efecto de esos materiales literarios en sus lectores ¿cómo se entiende esa falta de operatoridad que usted ha defendido y en la que basa su teoría de la ficción? No, se entiende perfectamente ese planteamiento me lo han hecho muchísimo pero vamos a ver si la ficción no es operatoria ¿cuál es la consecuencia de las operatorias? Bueno, porque somos sensibles a ella porque somos sensibles a ella es decir, nosotros podemos soñar nosotros podemos soñar bueno, vamos a ver cómo lo digo podemos tener sueños agradables vamos a decirlo suavemente ¿no? incluso estos sueños agradables pueden dar lugar a consecuencias orgánicas durante la noche pero eso no significa que hayamos consumado nada es decir que no es lo mismo imaginarlo que hacerlo me han me entendieron perfectamente bien otra cosa es que cuando despertemos del sueño lamentemos haber despertado porque la memoria acusa recibo pero es que no es lo mismo suicidarse que el hecho de leer como el suicidio de alguien puede impresionarnos más o menos es decir la ficción no es operatoria lo que es operatorio son las reacciones psicológicas que experimenta el ser humano que se enfrenta a una ficción nosotros podemos ver una película de terror pero con la seguridad de que pues el el vampiro o el hombre lobo o el monstruo que salga en esa película no nos va no nos va a matar pero eso no nos exime de sentir una una reacción psicológica e incluso también orgánica no incluso puede haber personas que no resistan en determinadas secuencias o determinadas escenas verdad porque son muy duras entonces la ficción en sí misma no es operatoria porque nosotros no vamos a entrar en la televisión o no vamos a atravesar la pantalla del cine la literatura está llena de ejemplos de este tipo el ejemplo sin ir más lejos del retablo de Maese Pedro de Don Quijote Don Quijote se toma la ficción en serio y arremete contra las figuras del retablo de Maese Pedro en realidad lo que está es vengándose de Ginés de Pasamonte y destrozándole su forma de vida por lo que anteriormente Ginés de Pasamonte le hizo en ese punto pero se presenta como alguien que se toma la ficción en serio de hecho Don Quijote se toma todas las ficciones en serio se toma en serio la ficción de los libros de caballerías etcétera y algunas personas a lo mejor al despertar de un sueño corren a dirigirse al sujeto con el que han soñado y le piden explicaciones de lo que pasó durante el sueño pero quien hace eso ya tiene un problema psicológico otra cosa es que nos impresiona lo que hemos soñado y seamos conscientes de que fue un sueño es decir que no tiene consecuencias operatorias durante la vigilia más allá de una reacción más o menos psicológica ¿verdad? entonces así es como yo interpreto esto la ficción en realidad no tiene consecuencias operatorias más allá de una reacción psicológica a menos que nos creamos pues no lo sé Raskolnikov es decir todos conocemos a algún psiquiatra que ha tenido un paciente que llegaba a la consulta diciendo que yo soy Raskolnikov yo leo a Don Quijote a Dostoyevsky y considero que Dostoyevsky escribió esta novela pensando en mí pero es que Dostoyevsky murió mucho antes de que usted naciera no, no, no Dostoyevsky ya sabía que yo iba a ser así etcétera a eso me refiero es decir la ficción en sí misma no es operatoria es decir Don Quijote no puede venir aquí no puede dar una rueda de prensa no puede someterse a una prueba de esfuerzo no podemos ver cómo late su corazón porque son materiales materialmente existen lo que no existen es como materiales que puedan operar al mismo nivel que nosotros no tienen el mismo grado de operatoridad que nosotros porque están en un terreno que se llama ficción esta teoría de la ficción se construye sobre todo a partir de los conceptos de Gustavo Bueno de existencia estructural y existencia operatoria y permite explicar algunas cuestiones de la teoría de la literatura que otras teorías de la ficción como la de Sirle por ejemplo que dice que la ficción es un acto de habla pero eso no nos explica nada o la ficción como un mundo posible de doletzel eso aún no se explica menos entonces en este contexto se plantea esta teoría de la ficción Bueno Jesús enhorabuena por la ponencia y por la obra en general yo quería preguntar que esto de lo políticamente correcto y demás la primera que apareció por lo menos así a nivel general fue en boca de Harold Bloom el famoso crítico literario norteamericano que procede de la universidad norteamericana que hizo que el canon occidental y tal esto que más o menos se ha disuelto ya Harold Bloom no tiene mucho predicamento prácticamente en ningún sitio o sea parece que la ola digamos de impostura se lo ha tragado aunque no sé precisamente una de las preguntas va por esta línea que piensas de ese canon occidental y de esa perspectiva de Harold Bloom pero digamos por lo menos ha tenido la certeza Harold Bloom de fijar que el concepto de lo políticamente correcto que todos estamos utilizando en la actualidad como esa impostura por utilizar también la expresión de un par de personalidades que también han atacado esto que tú atacas básicamente que es el posmodernismo y el sentimentalismo literario por así decir o el sentimentalismo crítico a la hora de abordar los fenómenos como puede ser la literatura o el arte que decía la compañera antes y que es Sokal y Brickmont Sokal y Brickmont imposturas intelectuales acá en aquel libro que puso de manifiesto también pues la impostura además en este caso engañando totalmente a la universidad norteamericana en este caso a una revista vamos a Social Text que les coló allí lo que quiso o sea se puso de manifiesto claramente digamos desde el punto de vista pragmático pues la impostura y sin embargo no ha tenido efectos o sea parecía que sí pero no es decir no dejaron luz se ha hundido esto hombre ya no sale prácticamente y Sokal y Brickmont Brickmont lo he visto yo que salía por ahí en Europa es la manera más vamos a ser certificado de estar hundido de ir a Europa y esas cosas entonces ¿qué opinión te merece esta respuesta digamos a la posmodernidad que sin embargo ha tenido muy poca eficacia? Pues gracias Pedro Guinsua que además fue una persona que presentó en la Fundación Pastor de Madrid tuvo la amabilidad de presentar conmigo la crítica de la razón literaria en septiembre del año pasado en ese sentido por lo cual muy agradecido de aquel de aquel evento que está en vídeo sobre ese tema efectivamente apenas se puede poco más que opinar pero se puede opinar con fundamento en el sentido siguiente a mi juicio Sokal que habla español además habla español fluidamente y además responde a los correos electrónicos que se le escriben Sokal por ejemplo tiene el libro que tienen ustedes sobre contramitos y sofismas en las teorías literarias postmodernas lo de teorías literarias entre comillas es un libro que él tiene porque me escribió interesándose por ese libro me dio me facilitó su dirección me preguntó si se lo podíamos enviar y se lo enviamos es un hombre que aun dedicándose profesionalmente a la física cuántica tiene interés por combatir la postmodernidad desde diferentes frentes y como digo a mi juicio Sokal es una persona mucho más competente que Harold Bloom Harold Bloom a mi juicio es simplemente un crítico literario de manufactura anglosajona norteamericana concretamente autor de bestsellers de crítica literaria con muy poco muy poco fundamento muy poco fundamento es decir es una mitificación es comparable incluso a George Steiner por ejemplo es alguien que escribe libros con muy poco fundamento por decir esto en mi ámbito a mi me han llamado muchas cosas muchas cosas por hablar en contra de Harold Bloom pero Harold Bloom creo que simplemente aprovechó una circunstancia como fue la de la explosión de lo políticamente correcto para combatirlo y adquirir fama una fama en contrapunto con eso y una vez conseguido ese producto comercial esos libros a escala mundial a escala global el canon occidental la invención de Shakespeare es decir Harold Bloom es una persona que tiene un terrible desconocimiento de la literatura española como Steiner los únicos autores que Steiner cita por ejemplo en la muerte de la tragedia de la literatura española es Calderón de la Barca o sea ni una sola mención a Cervantes por parte de Steiner cuando Harold Bloom cita a Cervantes lo dice para decir que es un autor genial claro pero pero esto no dice nada es un profundo desconocer y en cuanto a Shakespeare pues dice que es el inventor del humano y sandeces de esta naturaleza es decir son críticos literarios mitificados por la industria editorial y académica de los Estados Unidos pero cuando uno lee sus libros y rasca en ellos y trata de profundizarse les hacen entre las manos pero utilizan la ola de determinadas corrientes ideológicas y entonces dicen bueno pues ahora vamos a ir en contra de esto como quien somos los valientes pero autores que vayan en contra de una tendencia con razones fundamentadas aparte de Gustavo Bueno hemos conocido a muy pocos pero no Harold Bloom pero han aprovechado esa oleada y una vez llena la bolsa pues se retiran a su casa y se terminó pero no siguen tampoco en la trinchera es decir con la obra de Harold Bloom ni siquiera interpretamos el canon ni nada no hay ni una sola definición de canon en Bloom al hablar de canon el canon occidental está construido por los imperios por los imperios es decir solo un imperio puede construir un canon porque un canon es una interpretación superlativa en el caso del canon literario es una interpretación superlativa y fuertemente normalizada de un sistema de normas objetivadas a través del cual se interpreta un determinado sistema en este caso que nos ocupa el sistema literario yo hablaría antes del canon de la hispanidad del canon hispánico de la interpretación literaria que es un canon potentísimo es un canon potentísimo los ingleses no tienen un canon pero es que los ingleses tienen una tienen una literatura que son las sombras de la literatura española con todo respeto esto con todo respeto esto tendrán otras cosas pero ¿dónde los ingleses tienen un Cervantes? ¿dónde tienen un Lope de Vega? ¿dónde tienen un Quevedo? ¿dónde tienen un San Juan de la Cruz? es que estamos hablando de palabras muy mayores entonces hablar del canon occidental es disolver el canon hispánico el canon de la hispanidad por ejemplo esa es una manera muy astuta de solapar todo lo que no hemos hecho nosotros como Cervantes no es nuestro tenemos que inventarnos un Shakespeare y pegarlo como una lapa a Cervantes para que la Endiadis esa figura retórica que establece un binomio entre dos elementos presuntamente iguales en este caso circule Cervantes y Shakespeare pero Harold Bloom tiene mucho de impostor Sokal no Sokal es persona más seria a mi juicio estos son juicios que responden pues eso a una valoración presentada lo más sensatamente posible pero ya digo una obra como el canon occidental es una obra que sobre todo esconde esconde la la voluntad de eclipsar el canon el canon hispánico el canon el canon de la hispanidad para para entendernos en ese punto como buena parte de la literatura comparada que se hizo en las universidades norteamericanas y a Pedro Aullón de Aro ha dedicado muchas páginas a esto ha estado destinada simplemente a eclipsar pues la escuela universalista española del siglo XVIII por ejemplo ningún anglosajón va a exaltar el canon de la literatura española ninguno o sea que nadie crea que por escribir en inglés nos van a leer más nosotros tenemos la obligación de escribir en español para que nos lean las personas inteligentes no nos interesa que nos lea mucha gente nos interesa que nos lean las personas inteligentes y por eso es necesario escribir en español es mejor que las estupideces se escriban en lenguas inútiles bueno pues yo no sé si Josu de Sula tiene desarrollado alguna propuesta de la que se estaba comentando pero sí que he estado viendo el vídeo de Vicente Chulia por lo que decía si había alguien y me parece que vamos que la propuesta está bastante avanzada un vídeo que se ha colgado en Facebook de Vicente Chulia bien dicho esto aprovechando que la sesión es divulgativa y por tanto han dejado el campo libre para digamos la gente que no somos profesionales de la filosofía yo soy biólogo de formación y de oficio he sido docente investigador y ahora me dedico a un aspecto más artesanal me dedico a construir sistemas para los investigadores que estoy trabajando en un departamento en una universidad y quería decir que los ponentes de ayer me parece que las dos ideas que a mí me interesan que me interesaron mucho respecto a digamos a la contienda que hubo por calificarla de algún modo yo soy lector de Gustavo Bueno por casualidad pero nada más no soy estudioso de Gustavo Bueno pero sí que me interesó yo vi que tanto el ponente Jesús Maestro como Pedro Insúa yo tuve claro contra quién contra quién hablaban no así el sector tomista que no tenía claro contra quién eso un poco para una mirada un tanto externa sobre el asunto además el tema de la verdad pues bueno pues en fin prefiero callar al respecto por si mañana hay ocasión y eso con respecto a y sobre todo porque Gustavo Bueno pues dice que únicamente se entienden las cosas cuando uno cuando uno habla contra alguien entonces bueno pues se habla en el caso de su maestro ayer estaba claro contra quién y contra la igualación de los discursos entonces eso me parece muy importante desde mi punto de vista y dicho esto quería un comentario que que ha hecho usted en su en su charla he hecho esto de espaldas a la universidad he hecho esto ahora no no lo entiendo muy bien en todo caso yo si hubiera dicho en contra de la universidad lo entendería es que no porque escribía fuera de la universidad o no simplemente simplemente porque no 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 lo acabo de ver gracias rebobinando con lo que dijo inicialmente si hay un músico que es usted lo mencionó Vicente Giulia si que ha trabajado desde los criterios del materialismo filosófico y si tomando como referencia la crítica de la razón literaria ha desarrollado trabajos de este tipo no sé si impresos o no o si están en proceso pero sé que los ha desarrollado sí además me llegó esta noticia recientemente no mucho lo cual quiere decir que en efecto esto crece la otra cuestión de espaldas a la universidad sí totalmente de espaldas a la universidad es decir yo trabajo en la universidad como si trabajara pues en una oficina de correos o en una pastelería o en una peluquería o en un lugar en el que yo voy a trabajar yo en la universidad hago el trabajo que me corresponde hacer que es el que tenemos que hacer por dinero pero yo trabajo en la universidad sin ningún tipo de vocación y sin ningún tipo de convicción yo trabajo en la universidad como podría trabajar de enterrador en un en un cementerio o como podría trabajar de funcionario municipal tras una oficina o como podría trabajar de acomodador en un cine y diciéndole a la gente donde se tiene que sentar en cada butaca es decir yo tengo un contrato con el Estado en virtud del cual hago un trabajo rigurosamente rigurosamente y cumplidamente y lo hago bien tal como se me exige pero lo hago sin ningún tipo de convicción y sin ningún tipo de vocación es decir igual que una puta el trabajo es aquello que se hace solo por dinero y nadie está obligado a que yo sienta placer ganando ese dinero yo siento placer descansando en mi casa no haciendo nada leyendo a Gustavo Bueno o tocando el piano pero el trabajo es aquello que solo se hace por dinero y yo cuando tenga dinero suficiente para no trabajar en la universidad dejaré de hacerlo inmediatamente es decir esto es una cosa personal cada uno siente placer pues a lo mejor cogiendo un ladrillo y haciendo con el ladrillo cosas o lo que sea pero mis placeres no se negocian aunque yo por razones de subsistencia establezco un contrato con quien me da un dinero como mercenario y lo hago y ya está en ese sentido yo he escrito mi obra completamente de espaldas a la universidad lo que yo he aprendido no lo he aprendido dentro de la universidad lo he aprendido leyendo libros que pueden estar escritos por personas que han estudiado en la universidad o fuera de la universidad pero yo dentro de la universidad no he aprendido nada más que maldades y dirán que mala suerte has tenido y diré la misma que tú lo que pasa que yo tengo el valor de decirlo y que me diga alguien que miento que se atreva a decirme alguien que miento y entonces hablamos de la NECA y de las oposiciones y de los tribunales y de los ministerios y de las subvenciones y de la democracia en la universidad y de la libertad en la universidad es ese gran capítulo de la historia de España la universidad bueno te felicito porque me gustó mucho tanto la intervención de ayer como la de hoy es a propósito de las derivadas del canon occidental y de Blum y de todo esto es decir no voy a decirte que prepares un canon hispánico pero como hiciste una referencia a ello me vino a la cabeza inmediatamente un vídeo que vi que me entusiasmó que es la crítica de César Vallejo España aparta de mí este cáliz que fue una revelación fue un flash para mí digo porque es una interpretación absolutamente diferente a la que históricamente a las que históricamente yo conocía porque estaban completamente entrevenadas de subjetivismos políticos yo creo y tú hiciste una interpretación materialista de España aparte de mí este cáliz que para mí ya te digo que fue un flash al revés o sea es que mencionaste autores españoles hay que mencionar autores hispanoamericanos al revés que otros ayer no sé si fue contigo o con quién estábamos hablando de Borges y de todo esto que otros que es de de angustia precedido de un adjetivo distinto entonces si puedes apuntar alguna obra algún autor hispanoamericano del estilo de lo que decías de César Vallejo y esto bueno los autores son históricamente conocidos cada realmente los autores son históricamente conocidos están en cualesquiera de los manuales que se han hecho acerca de la historia de la literatura española hispanoamericana son los que están ahí son los que han estado desde sus orígenes vamos desde María de Isaac en Colombia novela que estoy releyendo actualmente el propio Borges Vicente Huidobro en fin podríamos citarlos a todos a todos de norte a sur desde California hasta la Patagonia y a los autores españoles también porque además no podemos separar hispanoamérica de España es decir la hispanidad es que formamos parte de la misma matriz de la misma estructura esto ya lo sabemos sobradamente entonces claro el canon occidental el canon occidental está ocultando el motor más poderoso de la literatura universal que es el canon español el canon hispánico el canon hispánico Sor Juana Inés de la Cruz es la coronación del barroco del conceptismo y del culteranismo es Góngora y Quevedo superlativamente desarrollados más allá de sus propias vidas en la lírica de Sor Juana lo que yo plantearía en todo caso con todos estos autores hispanoamericanos pero esto no puede hacerlo una sola persona usted tiene que hacerlo un conjunto de personas una serie de personas es interpretar a estos autores desde las posibilidades que nos ofrece el materialismo filosófico de Bueno es decir la expansión geográfica de la literatura española en hispanoamérica es un auténtico tesoro es un auténtico tesoro es un arsenal de recursos humanos que está esperando un conjunto de recursos humanos que la interprete es decir es como si musicalmente tuviéramos una colección de partituras que está esperando un ejército de músicos que las hagan sonar que lo interpreten entonces una interpretación desde el materialismo filosófico de la obra de César Vallejo o de Octavio Paz o de Sor Juana Inés de la Cruz o de Jorge Isaac es decir de todos estos autores daría lugar César Vallejo daría lugar a una revitalización de todos estos autores en clave de hispanismo es decir desde el formato de lo que nosotros hemos heredado históricamente y de lo que estamos obligados a seguir haciendo por eso yo también he dicho muchas veces que los profesores somos las fuerzas armadas por las buenas es decir nosotros como profesores tenemos el deber de imponer el hispanismo allí donde vayamos y de hacer interpretaciones de ese hispanismo en contra de otras porque la literatura como la guerra es una prolongación de la política y no podemos permitir nunca que se use esa expresión Cervantes y Shakespeare porque eso es inaceptable completamente eso es una bajada de pantalones eso un hispanista no se lo puede permitir de tal manera que el canon está dado el canon está dado históricamente porque si leemos la literatura novohispana pues Sor Juan Inés de la Cruz salta inmediatamente si leemos el romanticismo de Colombia pues la novela insisto de Jorge Isaac María salta directamente hasta García Márquez bueno ahí tenemos de todo absolutamente y eso está esperando insisto un ejército de hispanistas que se ocupen de esto ahora claro cuando los hispanistas se dedican a hacer congresos sobre Cervantes y Shakespeare pues dices tú pero bueno pero vamos a ver hombre pero esto ¿dónde estamos? o sea cuando el Instituto Cervantes en sus páginas web se dedica a promocionar congresos de lenguas precolombinas y de culturas precolombinas supongo que lo hará supongo que lo hará tengo que suponer que lo hará en conexión con lo que fue después la civilización hispánica en esos territorios ¿no? pero es que aquí falta y voy a más voy a la tesis de María Elvira Roca Varea es decir es necesario que las élites que gestionan la red hispánica la cuestión hispánica asuman a esto y reorganicen unos planes de estudio que movilicen la educación científica la educación intelectual la educación académica de las personas que están en edad de escolarizarse y de las enseñanzas medias y de las universitarias y que se dejen de convertir los colegios en nudotecas los institutos en laboratorios y las universidades en manicomios ¿verdad? para que en lugar de de ir al colegio a jugar pues se vaya a aprender en lugar de ir al instituto a hacer experimentos de género pues se adquieran conocimientos propios del bachillerato y en lugar de ir a la universidad a hacer locuras ¿verdad? pues se salga con una formación académica solvente pero sobre todo pensando en el hispanismo porque porque es aquello por lo cual tenemos que luchar académicamente por eso digo los profesores somos las fuerzas armadas por las buenas y tenemos que tener esa conciencia de militancia y dirán bueno usted está loco pues no no estoy loco es así es así porque como habíamos dicho alguna vez ¿verdad? el problema del nacionalismo no se resuelve tanto con policía o con ejército se resuelve con profesores disolviendo el profesorado nacionalista de los grumos que ocupan geográficamente en determinados territorios y mandándolos a la conchinchina a predicar y en su lugar poner a otros que estén enseñando lo que es la realidad de verdad porque claro la educación consiste en el desengaño no precisamente en el engaño que es lo que está ocurriendo en ese punto y esto maestro yo sin pretender restarte ningún protagonismo en la medida de la presentación de tu obra quería hacer un comentario en la medida en que aquí muchos conocemos el materialismo filosófico pero aquí hay mucho público que no lo conoce por no conocer a Lampor y es obvio que cuando lo conozcan no conocen ni siquiera la distinción entre ciencia y filosofía o entre conceptos e ideas quería si me lo permites responder a la compañera anterior que planteó el programa de las artes escénicas de las artes escénicas plásticas bueno yo no sé si en las artes plásticas de alguna manera incluyes también el cine no bueno porque quería en ese sentido apuntar que por ejemplo incluso antes de escribirse la obra de maestro y sin pretender bueno pues entonces no no quiero decir que ya hay otro tipo de desarrollos que intentamos algunos es el ámbito de la enseñanza media donde evidentemente la obra de bueno está proscrita ya la intentó proscribir en el año 87 el señor Maraval cuando prohibió un manual de bachillerato confundiendo el materialismo filosófico con el diamaz soviético bueno pues quiero decir que algunos hemos intentado también con la misma experiencia que usted o que tú perdón a que tú te refieres o sea una total opacidad por parte de aquellos que en este país no yo creo que España es una nación que en esta nación que es España pues digamos tienen el título para para idos para bienes para decir qué es cine y qué no es cine yo por ejemplo tengo la experiencia de haber tratado con don José Luis Garci al que le al que le debo bastante y Garci que ha intentado pienso yo pues hacer que el cine sea un ámbito de reflexión en el ámbito por ejemplo de aquel programa que tenía en televisión bueno pues yo por lo que sé y España pues como suelo decir en ciertos ámbitos todos nos conocemos pues ha tenido bastantes problemas vamos a decir entre comillas ideológicos con los oficialistas de la academia de los Goya es decir cuando tú evidentemente no comulgas con las ruedas de morino de la posmodernidad porque evidentemente hay que hacer una película revisando los últimos de Filipinas para que en esa película aparezca el puta España pues evidentemente si tú utilizas las herramientas en el matrimonio filosófico para demostrar que John Ford es un poeta que construye por ejemplo un mito para reivindicar que un negro es una persona y que eso no es ni izquierdas ni derechas eso son operaciones que están ya en Platón pues evidentemente dicen no no eso es muy científico es que evidentemente esto no se vende y esto lo estamos viviendo en la enseñanza media donde hoy día la filosofía es un saber clandestino porque incluso en aquellas comunidades donde se mantiene en caso de aquellas comunidades donde gobierna el PSOE y simplemente por irla contra el PP las mantiene nos vemos obligados a dar la prueba general o sea así de claro eso sí es obvio entonces evidentemente es muy difícil luchar contra el corriente yo recuerdo que su día hubo un momento en que los teóricos del cine suelen ser catalanas Romain Goubert Jordi Bayot Xavier Pérez y lo que estaban haciendo era traducir en versión catalana entre comillas pues el estructuralismo francés como si la última palabra fuera Deleuze la teoría de la imagen en movimiento la imagen en tiempo que a su vez es Camp pasado por el filtro de Bersón pues no hay más cosas que se pueden decir sobre cine hay más cosas que se pueden decir sobre el western hay más cosas que se pueden decir sobre la relación entre mitología ideología e imperio evidentemente a los poderes fácticos y a MSPP PSOE nacionalistas al corpus político español no les interesa no les interesa porque evidentemente su cuota de poder está en otros lados por eso yo creo que las tesis de ayer de y por responder a ti también de maestro y de PSOE hay que entenderlos contra quién están pensados están pensadas contra la posmodernidad ciertamente lo que pasa es que en España nunca mejor dicho ya lo dijo hace muchos años Alfonso Guerra el que se mueve no sale en la foto sea un triste preso del instituto como yo o sea el propio José Luis Garci quien no es moco de pavo muchas gracias por echarle una mano no, no es por corroborar lo que tú dices volviendo a esos asuntos solo un ejemplo para no alargar más esto la obra de Cervantes la Numancia la Numancia de Cervantes es una obra que se ha llevado a la escena al teatro en numerosas ocasiones y cada una de estas ocasiones ha sido no diré un fracaso porque no es la palabra más exacta pero ha sido muy frustrante es muy difícil llevar una obra como esta al escenario y que satisfaga ¿por qué razón? porque la mayor parte de los actores de las personas que se dedican al mundo de las artes del espectáculo ¿cómo seguir? la oración tienen muy pocos conocimientos de aquello que representan entonces claro una obra como la Numancia por ejemplo consideran que es una obra patriotera española y tal y cual como si todas las demás obras de Cervantes no fueran igualmente españolas como se dijo como se dijo aquí esta mañana Cervantes lo decía y lo repitió Tomás esta mañana es decir Cervantes lo que está planteando como que Bedo hará más tarde de manera aún mucho más insistente todavía es el mire los muros de la patria mía es decir aquí tenemos que seguir preparándonos armamentísticamente y tenemos que seguir luchando por los valores de nuestra civilización frente al turco frente al protestante y en fin frente a las grietas que puede haber políticamente en nuestra sociedad y claro paralelamente pues hace unos años aprovechando el cuarto centenario del Quijote pues estaban que si el pacifismo que si el armonismo que no tiene nada que ver con esto y en el caso de la Numancia que es una situación de guerra de guerra explícita pues son incapaces de concebir los planteamientos de Cervantes sin el temor a incurrir en un nacionalismo español cuando es que el nacionalismo español es que uno no puede ser nacionalista español porque si es español no tiene necesidad de ser nacionalista es decir porque ese problema no lo tienen los que son españoles es como que es hombre no tiene necesidad de sentirse hombre pues porque por el hecho de serlo ontológicamente eso ya condiciona todo lo demás no tenemos no tenemos por qué beber agua como hombres o por qué sentarnos como hombres sino que simplemente el hecho de serlo ya no se exime de tener que demostrarlo porque la ontología no se puede reducir a psicología es decir yo soy un hombre pero me siento un hipopótamo pero nadie dirá me siento una cacatúa por ejemplo pero dentro de poco lo hará la gente dirá si sienten una cacatúa o cosas por el estilo y harán vídeos disfrazados de cacatúas por ejemplo y vamos a dejarlo aquí esto para no dar más ideas a nadie en ese punto o harán memes con una cacatúa a mi lado porque yo dije esto ahora cosas por el estilo pero es mejor que hagan esto que no que piensen algo valioso en contra de veras al margen de dar ideas pero lo cierto es que por ejemplo una obra como la Numancia de Cervantes supone un reto y un desafío enorme a estas personas que se dedican a las artes escénicas porque la gran aportación por ejemplo de la Numancia no es en contra o a favor del nacionalismo español porque esa no es la preocupación de Cervantes es decir Cervantes no tiene esta preocupación porque son una nación son un imperio que se está defendiendo frente a sus enemigos la aportación de la Numancia sobre todo desde el punto de vista literario es la derogación de los dioses cuando se afirma eso que no tiene aquí fortuna alguna parte cada cual se fabrica su destino es decir hasta entonces todas las tragedias que se habían escrito en la historia de la literatura están subordinadas a la metafísica subordinadas a una voluntad moral trascendente a un orden moral trascendente con el cual Cervantes preludio de Espinosa rompe por completo no hay ninguna divinidad que antropomorfamente actúe como una idea operatoria entre los seres humanos esa es la gran aportación de Cervantes en ese punto pero la negación mental de muchos de estos actores debido a su formación como aquí se apunta pues impiden ver impiden ver esto esto se resolvería teniendo un buen ejército de profesores que enseñaran esto como no diré como Dios manda pero sí como Gustavo Bueno manda por ejemplo quiero decir como es debido en una palabra al materialismo filosófico lo que le falta todavía en estos momentos entre otras cosas es una sociedad organizada políticamente no diré conforme a estos valores que sería a lo mejor bueno pues imposible o inhabitable pero si que este sistema de pensamiento estuviera tan implantado como por ejemplo pues llegó a estar implantado el sistema de Ortega en el año 78 todos nos entendemos cuando digo esto no podemos reducir el mundo al materialismo filosófico porque eso es una tontería pero si estamos obligados a difundir este sistema de ideas para reformar las deficiencias del mundo contemporáneo que apreciamos es decir porque la posmodernidad es un invento del adversario que se utiliza contra nosotros para disolvernos para desarticularnos o sea que la iglesia católica se esté protestantizando no quiere decir que un país como el nuestro con una tradición como la de la hispanidad tenga por qué aceptar un pensamiento disolvente y estupidizado hasta las heces como es el de la posmodernidad y en contra de la posmodernidad se hacen las cosas que nosotros hacemos cada uno en la medida de sus posibilidades y recursos es decir piénsese que por ejemplo en los últimos años la cantidad de libros que se han escrito en defensa de la hispanidad es decir el libro de Iván Vélez el libro de Roca Barea el libro de Pedro Inzo en 1492 eso los más cercanos y luego pues está el de Stanislao Jorge Paine Stanislao Jorge Paine y bueno pues el de otros también y esa es nuestra labor y en esa labor yo sí tengo vocación y convicción ahí sí tengo vocación y convicción ahí sí tengo mis placeres en ejercicio en ese sentido y es donde me encontrarán en esa trinchera nos encontramos todos nosotros preparando lo que tenemos que preparar aquí es donde uno siente verdaderamente placer y esto no se hace por dinero esto se hace porque a uno le da la gana y porque está convencido de que es necesario absolutamente hacerlo en ese sentido lo demás se hace por dinero lo que se hace por dinero no vale nada eso es lo que hacen los amigos del comercio trabajar por dinero o como los mercenarios escribir libros por dinero no no aquí estamos por convicción lo demás lo dejamos para otras cosas es decir con bueno estamos por convicción no por dinero no vamos cobrar por decir esto sería una abyección sería una majeza sería trabajar esto se hace por placer esto se hace por gusto a uno aquí está por gusto yo siempre he dicho que en la fundación Gustavo Bueno hablo con mucha libertad y con mucho gusto y en este contexto pues vamos este contexto es una réplica es una prolongación de la fundación y ahí estamos y ahí tenemos que estar yo creo muchas gracias y mañana más